El incidente se presentó momentos antes de que iniciara la pandemia. El incidente se presentó momentos antes de que iniciara la pandemia. En algunos videos que se transmitieron casi de manera inmediata en las redes sociales por personas que se ubicaban en el lugar, se observa el caos y pánico causado cuando los fuegos pirotécnicos explotaron sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. En un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, se menciona la cifra de 10 lesionados, con quemaduras de primer grado que reciben atención en el Hospital General de la localidad. Más tarde, el regidor Rubén Álvarez Mendoza confirmó que hubo varios lesionados, pero aclaró que ninguno de los casos es de gravedad. En el Hospital Integral, el regidor se solidarizó con los familiares de las personas que resultaron lesionadas, y garantizó que todos los gastos por servicios médicos correrán a cargo de la comuna. Más tarde, el regidor Rubén Álvarez.